Me vas a comer con la puta polla, porque eres un mierdas Hay gitano, chacho ¿Donde vas? Mierdas, primo, te voy a arrojar de arriba abajo Ole, las ole Te pido con el mechero Ole Nos van por la derecha Te estoy siguiendo, tío Que no te enteras, tú, que no te enteras Anda, sápate unas peras Hasta arriba, arriba ¡Que asco da! ¿Cómo se puede dar tanto asco? He visto gente cerda Pero es que esto ya es lo más O sea, cerdo, cerdo Puto chingote ¿Hais visto cocinas más sucias? He visto tanto cheto en mi vida En mi vida Y comprando 20 años He visto tanto cheto juntos Te sale bien, eh, cabrón Esto es una mierda Es una mierda gorda ¡No! De funds Siguiente arma, un Mp 45 mas granada Ojo a la sintaxis Yo fumaba con uves que es pa' meterle con la mano abierta Jajaja, es de Valencia, es un caninator Chef Turbo, Chef Turbis Voy por la izquierda, a ver si me lo hago Izquierda, izquierda, derecha, derecha Muévete de arriba, nena, nena Me voy a jugar al nifo así Me los voy a cargar a todos Si Está poniendo la bomba, el busillo Soy yo Mira que tiene transporte Estaba en el suelo y de repente se ha subido arriba Hay otro eh Ya, está a poca vida encima Lo voy a matar Lo voy a crujir vivo Sus voy a crujir Están de los trenes Que miedito, no? Hay otro afuera ahí ¿Ha plantado? No, se va Se va, se va, se va por detrás ¿Qué dices tío? Se va por detrás, se va a salir Se sale por ahí ahora Por el pasillo en frente tuyo, en frente Este En frente, si Cuidado ahí, eh No te muevas Aguantad, aguantad Te sale, te sale, te sale Vale, el siguiente está trincado en su base con la bomba Vale, pues ya plantará No, no, que no se mueve, vete, corre, cárgate lo que está 12 de vida DIOS ¿Su base con dónde estaba? ¿Su base? No me acuerdo Ahí Adelante, corre, corre, corre Bueno, no corras, que ganamos, que ganamos No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas, que ganamos Cuatro ¿Derecha? O sea, izquierda, joder, no has visto Izquierda, ras Izquierda, derecha ¡Vamoooos! ¡Diguel, más granada, más cuchillo, más alicates! ¡Ester Prince en estado full, dos, cuatro! ¡Qué manco es este! ¡Es malo como el solo! ¡Es peor que tener una morraje interna! Vamos, vamos, tú, que andas ahí, marica ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Ves? Es que, es que... ¡Apa, va, 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 va! ¡Apa, va, va! ¡Uy, Dios! ¡Mira de dónde va ese! ¡Pero tú te has visto eso, bro! ¿Cómo me ha matado, tío? ¡Eh, esa escopeta sincía muy rápido! ¡Ada por ahí! ¡Qué falso, tío! ¡Fernando Alfonso! Mañana 22 Que no Que si No va a ser 22 y McLaren tiene mucho más ritmo que Manor, que Haas, que Renault y que Sauber Delante de eso nos va a quedar fijo No vaya por lo que se venga viniendo ahí, no, para arriba abajo Es un coche sin igual, es un coche fantástico El coche fantástico es el G60 que en el momento ahí los pula todo Aguanta las gomas toda carrera, no tiene que entrar a boxes Joder, están aquí, están aquí ¿Dónde? Aquí, joder Uno menos Mara y me mata, tía, se me ha subido el botón mouse para arriba Solo queda uno ¿Dónde está? No veo a nadie Ah No veo a nadie Mala Y dice Oh 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 Allá va con la escopeta en la mano y ninguno la podra detener ah dios esta muero de vida donde esta el guarro ya lo he visto mira asi dos les voy a cuchillar no queda uno los han matado ellos son todos portugueses no brasileiros monstruo de las bolacas portugueses mira que pin con el cel de un mega y medio torrejo chacho manino asole vienen 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 uuuh uuuh por que las cometas estan mirando y disparan mas rapido uuuh hay un afk fijo el de antes cual el pavo que esta bajando ahi venga por ahi venga por ahi mira han plantado no han plantado y quedan dos ninon 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 estan arriba en el tren estan arriba en el tren estan arriba en el tren este? el otro? espera joder si eres esta abajo entre los trenes y el otro? mostro las volancias arriba en una casa casa? ahi enfrente ahi a tomar por el culo puta aca de mierda 8-11 hemos ganado oh yes hemos ganado que yo no ah no a maravillos ah no a maravillos ah no a maravillos ah 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 oh a ah Gracias.